¡Feliz fin de semana para todos! Bienvenidos al resumen de Noticias del Agro. Les saluda Jessica Alayma en nombre de todo el equipo. Iniciamos el recorrido por las informaciones del sector agroproductivo más destacadas de los últimos días. Comenzamos. En Bolivia, los productores de arroz advierten sobre una inminente escasez del grano que podría extenderse hasta los primeros meses de 2025 y que ya genera preocupación entre los consumidores por el aumento de precio en los anaqueles. Los productores señalan que esperan poder llegar a diciembre con los stocks de arroz con los que cuentan. Afirman que esta situación viene dada por la escasez de dólares en el país. Ante esta contingencia, algunos productores han planteado soluciones al Ejecutivo boliviano, teniendo en cuenta el contexto actual. Todo depende de la política del gobierno. Tiene que acercarse a los productores, darle las condiciones en cuanto a créditos, en cuanto a la importación de insumos, en cuanto a semillas y la seguridad jurídica. Es lamentable que en el país en 20 años no hayamos mejorado los promedios de rendimiento del cultivo. Tenemos 3 toneladas por hectárea. A juicio del expresidente de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras, Gonzalo Vázquez, esta escasez está relacionada con la producción arrocera de la campaña. Él también productor explicó que de las 120.000 hectáreas que se proyectaron para sembrar en la gestión pasada, solo se cultivaron 80.000 hectáreas. Esto se debió, según Vázquez, a problemas climáticos como la sequía. En Colombia se anunció el levantamiento de las restricciones a la importación de carne de res desde Estados Unidos, una medida que había sido implementada en abril de este año como precaución ante la alerta de gripe aviar en el país norteamericano. Autoridades del Instituto Colombiano Agropecuario levantaron la restricción de importación de carne impuesta a Estados Unidos en el mes de abril debido a los crecientes casos de gripe aviar en el país norteamericano. De acuerdo con datos de la Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos, esta decisión consolida al país norteamericano como el principal proveedor de carne de res importada en Colombia. El organismo estadounidense busca crear alianzas estratégicas con distribuidores colombianos para aumentar la disponibilidad de carne en diversas zonas del país suramericano. Hasta la fecha de cierre del mercado en el mes de abril, Estados Unidos registró un aumento de 3% en la demanda de exportación de carne a Colombia, llegando a enviar 1.698 toneladas antes de la restricción. Brasil registró un nuevo récord en sus exportaciones de café para el mes de septiembre con el envío de más de 4 millones de sacos del grano, según informaron representantes del sector. Veamos más detalles. El volumen de café brasileño vendido en el exterior fue un 33,3% superior al del mismo mes de 2023. Según el Consejo de Exportadores de Café de Brasil, los ingresos por las ventas del grano también fueron récord en septiembre, con un valor de 1.194 millones de dólares, un aumento del 84,5% en el comparativo interanual. Pese a los buenos resultados, el presidente de C-Café, Marcio Ferreira, afirmó que el sector continúa enfrentando problemas críticos en materia logística que se intensificaron en el segundo semestre del año con la falta de estructura y espacio en los puertos brasileños para atender la alta demanda del grano y de otros productos. Según el Ejecutivo, esta problemática impidió el embarque de aproximadamente 2 millones de sacos del grano que continúan apilados en los puertos, impactando a las empresas exportadoras hacia Brasil. En Ecuador, la crisis energética continúa perjudicando al gremio camaronero. Desde el sector denuncian que la producción y la economía serían las áreas más afectadas. El ingeniero José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, explicó que aunque los productores de camarón no dependen directamente de la electricidad para cultivo en piscinas, los cortes de energía han interrumpido la operatividad en la cadena de suministro. Si ese productor tiene programada una cosecha y la empacadora le dice que no le puede recibir el producto porque no está operando al 100% de su capacidad por los cortes eléctricos, ese productor va a empezar a generar costos y pérdidas asociados al camarón que no va a poder cosechar en los días mientras espera un turno para que ese camarón sea entregado. El dirigente agregó que las fábricas de alimentos balanceados también se encuentran comprometidas ante la coyuntura energética. El otro segmento industrial grande que tiene el sector son las fábricas de alimentos balanceados, que normalmente operan ya al 90% de su capacidad atendiendo un sector que ha venido creciendo de forma sostenida a 15% anual. Entonces no existe sector industrial que pueda crecer a esa velocidad y por tanto operan casi al tope. Desde los distintos sectores productivos esperan que la situación sea grave luego que en días recientes las autoridades informaran que los cortes de energía se extenderán hasta al menos abril de 2025 y que la normalización de los embalses se proyecta para febrero o marzo. Momento de hacer una breve pausa en el resumen de lo más destacado de Noticias del Agro. Recuerde conectarse con nosotros también a través de Instagram, arroba agrotendencia y YouTube agrotendencia TV. Ya volvemos. Estamos de regreso en el resumen de lo más destacado. Avanzamos con las informaciones. En Venezuela, el Instituto de Salud Agrícola Integral emitió los lineamientos generales del segundo ciclo de vacunación aftosa 2024, que iniciará el próximo viernes 1 de noviembre. Gracias, Jessica. Así es. Las autoridades venezolanas dieron a conocer los lineamientos generales de lo que será el próximo ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa, que, como decía, iniciará el primero de noviembre y se extenderá hasta el próximo 15 de diciembre. En un comunicado emitido recientemente, las autoridades informaron que los avales sanitarios de vacunos y bufalinos vencerán el primero de noviembre al iniciar el ciclo. En consecuencia, se prohibirá la movilización de animales sin el certificado de vacunación vigente, con la excepción de animales movilizados a mataderos, para los cuales se aceptará el certificado nacional del ciclo previo. El Instituto exhortó a vacunar a todos los vacunos y bufalinos desde el primer día de su nacimiento, y al realizar la vacunación, los médicos veterinarios tendrán un plazo de cinco días continuos para la carga obligatoria en el sistema integrado de gestión para la movilización animal y vegetal, para así obtener el certificado de vacunación oficial. Asimismo, expresan que los ciclos de vacunación son periodos propicios para mejorar la sensibilidad del sistema de vigilancia epidemiológica. Recordemos que Venezuela es el único país de Sudamérica que aún no cuenta con la certificación internacional como país libre de fiebre aftosa. A propósito de este tema, recientemente el Instituto Venezolano de la Leche y la Carne, Medin Belecar hacía un llamado a las autoridades y productores del país a que se implemente un censo ganadero, lo cual permitiría implementar políticas dirigidas a lograr esta certificación que a su vez le permitiría al país acceder a mercados internacionales mucho más exigentes. Es la información que podemos ofrecerles hasta el momento. Estaremos atentos a cómo se desarrolle posteriormente este ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa en Venezuela. Desde Caracas, Taitir Calderón. El gobierno boliviano aprobó un decreto que regula la Ley 100 de Seguridad en Frontera para reforzar el control del tránsito ilegal de los productos trasladados hacia las zonas fronterizas. La normativa establece medidas de control y prevención ante el contrabando de cultivos bolivianos hacia países vecinos e incluye soluciones a corto plazo como la elaboración de una lista de alimentos que pueden ser transportados hacia las fronteras. Los productos llegan de forma ilegal a los países vecinos y cuestan incluso más del doble que en Bolivia. El decreto supremo básicamente establece que el Consejo para el Desarrollo Fronterizo y Seguridad va a establecer las siguientes medidas de prevención y control. Va a establecer una lista de alimentos sujetos a control. Hoy por hoy necesitamos controlar, por ejemplo, el traslado de alimentos como el arroz, carne de pollo, aceite, azúcar, carne de res, cerdo, huevo, papa, incluso verduras y el ganado en pie, entre otros productos. El decreto también establece un sistema de certificados de abastecimiento que permite al gobierno verificar que las áreas fronterizas tengan el suministro necesario de alimentos. La normativa busca garantizar la estabilidad de precios y el abastecimiento de alimentos con precios justos para las familias bolivianas y países fronterizos. Panamá enfrenta una posible prohibición de exportar mariscos a la Unión Europea debido a preocupaciones sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. El país centroamericano recibió una tarjeta amarilla en el año 2013 como medida de advertencia para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. La Comisión Europea detectó varias deficiencias en las exportaciones, al tiempo que indicó que para 2025 se prohibirían las importaciones de productos de pesca y pasaría a la lista de países con tarjeta roja. Nuestro país en este momento está, digamos que incorporado en una lista gris de la Unión Europea conocida como la lista de pesca ilegal. En ese sentido, el mecanismo que usa la Unión Europea es realizar auditorías en las cuales evalúa los controles efectivos que tienen los países en relación a sus actividades y la protección de la pesca ilegal. Según datos del Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá es uno de los principales exportadores de atún, camarones y langostinos al continente europeo. La Comisión espera que el país coopere y siga las sugerencias para poner fin a la pesca ilegal. Y a continuación conoceremos más detalles en materia climática con información que nos trae Luna Piccinini en una nueva entrega de Clima para el Campo. Un placer saludarlos. Comenzamos con Clima para el Campo. Los fenómenos meteorológicos abarcan una variedad de eventos, desde olas de calor que pueden secar el suelo y la vegetación y aumentar así el riesgo de incendios, hasta huracanes y sequías. En el programa de hoy, profundizaremos sobre este tema. Un fenómeno meteorológico es un evento natural que ocurre en la atmósfera, específicamente en la tropósfera, que es la capa más cercana a la Tierra. Estos fenómenos son el resultado de varios factores, como la circulación del aire, la radiación solar, la presión atmosférica, la geografía, las corrientes marinas, el relieve y la vegetación de una región. La interacción de todos estos elementos generan cambios que se manifiestan en diferentes fenómenos meteorológicos. Entender cómo se producen estos fenómenos es esencial, no sólo para comprender las reglas de la naturaleza, sino también para reconocer la importancia de cuidar nuestro entorno. Los fenómenos meteorológicos se pueden clasificar según sus características, ópticos, hídricos y atmosféricos, de acuerdo con su impacto, intensidad y actividad. En términos simples, podemos distinguir entre fenómenos normales, que son comunes y generalmente no causan daños, como la lluvia, la nieve, la niebla y el viento. Y fenómenos adversos o extremos, que son menos frecuentes y pueden ocasionar daños materiales o poner en peligro vidas, como las olas de calor o frío, los ciclones y la sequía. Les recomiendo que se mantengan informados a través de nuestro segmento Clima para el Campo, para que puedan tomar medidas que protejan su producción. Yo soy Luna Piccinini y espero verlos en una próxima oportunidad. Chao, chao por aquí. Y de esta forma llegamos al final del resumen de lo más destacado de Noticias del Agro, invitándolos a conectarse a través de Instagram, arroba agrotendencia y también suscribirse a nuestro canal de YouTube, Agrotendencia TV. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.